A continuación vamos a hablar de las cantidades que se han puesto encima de la mesa en esta nueva reunión entre el FC Barcelona y Ousmane Dembélé, hablaremos del gran paso adelante que ha podido dar el Barcelona con Robert Lewandowski y más noticias de actualidad culé, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la última reunión entre el FC Barcelona y Ousmane Dembélé. Este miércoles se reunió la directiva del Barcelona con Moisa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, con el fin de tratar la renovación del jugador y acercar posturas sobre las cifras que desea percibir en su próximo contrato. Sin embargo, todo indica que el punto de encuentro continúa siendo muy distante, aunque las conversaciones estarían fluyendo de una manera más cordial en comparación a meses anteriores. Y es que según apunta José Álvarez Ayas del programa El Chingirito de Juones, el Barça no ha cambiado su propuesta para esta cumbre, poniendo sobre la mesa los mismos números que en su último encuentro. El Barça no ha cambiado su oferta, no se ha producido ninguna palanca económica, se mantienen los 8 millones por temporada, afirma el periodista. Además, comentó que existe un problema que va más allá de los emolumentos del francés, otro problema es la comisión de Sissoko, ahí hay otro inconveniente, pide 20 millones de euros, agregó. Con esto sobre la mesa, al club se le presentan diferentes escenarios donde podría apostar en grande por el Mosquito al cumplir sus exigencias o invertir ese dinero en otro fichaje en la venta de traspasos. Pese a que Sissoko presentó en la reunión las dos ofertas externas que tiene por su representado, lo cierto es que también dejó claro que el atacante quiere seguir en el equipo, por lo que ya sería cuestión de que el Barcelona eleve su oferta. Actualmente, Dembélé tiene un sueldo que oscila a los 10 millones netos por temporada, por lo que no renovará por menos que eso. De momento existen los contactos, pero la brecha que le separa continúa siendo muy extensa. Vamos a hablar ahora de la reunión en Barcelona entre el representante de Lewandowski y Mateo Alemán, así lo aseguran desde Gijantes. El Barça está acelerando el paso en materia de fichajes de cara a la próxima campaña. Después de que retomar las negociaciones con Moussa Sissoko para renovar Usman Dembélé, todo apunta a que los blograna también se han reunido con el agente de Robert Lewandowski para tratar el posible fichaje del delantero del Bayern de Múnich en el mercado veraniego. Así lo ha desvelado este miércoles el periodista Gerard Romero en su canal de Twitch, afirmando que Mateo Alemán y director del fútbol del FC Barcelona habría cenado a Compini Sajidi en un restaurante de Barcelona con el fin de reconocer las pretensiones económicas del jugador y los detalles del contrato que exigiría en caso de abandonar Alemania a final de temporada. Además, la información añade que el Barcelona está dispuesto a ofrecer entre 30 y 35 millones de euros en su traspaso, con un contrato de tres años, con dos cursos asegurados y otro más opcional. Por último, agrega que el club catalán le pidió al manager que hiciera presión para que los bávaros le dejen salir este año pese a tener un contrato vigente hasta 2023. Con 33 años, el ariete es una de las opciones que más gusta al club por números y por experiencia. De momento acumula 48 goles y 6 asistencias en 43 partidos en todas las competiciones, lo que le convierte en el principal candidato a ganar nuevamente la bota de oro. Pese a que aterrizaría en el Camp Nou con 34 años, parece estar en la mejor condición física de toda su carrera. Es importante recordar que, según una información del diario Bill, el Bayern espera reunirse con el entorno de Lewandowski esta misma semana y asumen que presentarán a la cumbre una oferta del club para traspasar al 9. Esta sería la del Barça, que en teoría es el único equipo apretando para conseguir sus servicios de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de las últimas declaraciones de Ronald Koeman. A Barcelona no le fue bien con Ronald Koeman en el banquillo y optó Joan Laporta, mandamasa azulgrana, por destituirle. En su lugar se sentó Xavi, el equipo mejoró, pero en los últimos tiempos se ha visto cansada la plantilla. Koeman en la rueda de prensa de presentación de la Koeman Cup dio su punto de vista sobre lo que está viviendo el Barcelona en este curso. Un entrenador no es el único culpable. Yo no tuve el apoyo máximo del presidente y espero que haya aprendido de esto y apoye a Xavi, señaló. La situación del club me duele, me da pena porque soy culé, pido máximo apoyo para Xavi, es una leyenda, muy buen entrenador, persona de casa y poco culpable de que el Barcelona esté en esa situación, enfatizó. Cree que ahora mismo el Barça está más o menos igual que cuando él fue destituido, es verdad que la situación es la misma que la mía. Eso quiere decir que cambiar a un entrenador no siempre te garantiza mejorar, no quiero hacer ninguna crítica, lo único que pido es apoyar a Xavi, apostilló. Tampoco quiso meterse en qué situación viviría ahora el club si él hubiese seguido en el banquillo. No voy a contestar, no tuve apoyo por parte del club y ojalá Xavi sí lo tenga. Subrayó que tras ser despedido no ha hablado de Joan Laporta por respeto al club. Sé exactamente el riesgo de ser entrenador, si las cosas no funcionan como el club piensa te pueden echar, pero a mí el presidente me dejaba dudas. Off the record decía, no sé si sigue, tenemos dudas, eso no es bueno. Hay que hablar claro hacia adentro y hacia afuera, defender al entrenador, si no apoyas a tu técnico aún es más complicado. No quiero entrar en más preguntas de este tipo, digo las cosas a la cara y espero lo mismo de los demás, lo pasé mal tras la destitución. Ser entrenador del Barcelona es una tarea muy complicada, Xavi lo sabe y pido apoyo para él, le deseo mucha suerte, todos somos culés, añadió. En cualquier caso, Koiman dijo sentirse bendecido por haber tenido la suerte de haber podido dirigir al conjunto culé, ha sido una gran oportunidad, tuve la confianza, había suficiente calidad y no me importa si uno tiene 16 o 37 años, si pienso que tiene la calidad, doy la oportunidad. Apuntó sobre sus métodos y el papel de los más jóvenes en el equipo. Sobre este nuevo Barça con Xavi al mando dijo lo siguiente, seguramente ha mejorado en ciertas cosas, han fichado a 3 jugadores que pueden jugar arriba, no es bueno comparar, cuando me fui el Barcelona estaba a 8 puntos y ahora casi al doble, la tarea de Xavi es igual de complicada que la que yo tenía. No hace falta mentir, si pierde los últimos partidos en casa es por algo, esta es la realidad del Barcelona ahora mismo, el club necesita tiempo para volver a lo que fue y por eso pido tranquilidad y no pensar que no hemos ganado títulos, hay que pensar a largo plazo, apostilló. Cree que los éxitos llegarán si se sigue trabajando, soy del Barcelona, eso no ha cambiado, ojalá podamos celebrar títulos con personas como Xavi o Jordi Cruyff, dijo. Koiman resumió su trayectoria en el banquillo azulgrana, puedo escribir un libro. El COVID-19, la falta de presidente durante un tiempo no puede fichar a los que queríamos, el fair play complicado, perder a Messi de un día a otro, quedarnos sin Grazeman el último día de mercado, analizó. Por último, dejo un recado para los que le atizaron por el fichaje de Luke de Jong, me criticaron mucho, para mí siempre ha sido un jugador que me ha funcionado, menos mal que ha dado 5 o 6 puntos al Barça, no me siento un entrenador fracasado, concluyo. Vamos a hablar ahora de los detalles del anuncio de Laporta y el Ayuntamiento sobre el inicio de las obras en el Camp Nou y el traslado a Montjuic. El Barcelona ya está preparado para iniciar los trabajos de remodelación del Camp Nou. Joan Laporta, presidente del cuadro azulgrana, mantuvo este jueves una reunión con Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, para tratar el proyecto del Spa y Barça. Después de dicho encuentro, ambos comparecieron ante los medios de comunicación para anunciar la buena nueva, y es que las obras comenzarán el próximo mes de junio con especial hincapié en la primera y segunda grada. El entorno del estadio y la urbanización exterior, las obras de remodelación del Camp Nou, epicentro del Spa y Barça, empezarán este mes de junio, justo cuando acabe la temporada deportiva. Y de acuerdo con la licencia de obras aprobada esta mañana por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, reza parte del comunicado del cuadro culé. El propio Laporta, ante los medios, anunció también que esto conllevará a que el club juegue sus partidos en Montjuic. En principio, tan solo estaremos en Montjuic una temporada, de junio del 2023 a junio del 2024. Es posible que no volvamos al Camp Nou hasta septiembre de 2024, pero solo será así si se pudiera retrasar algo en el planning de las obras de esta tercera grada. En principio, en junio, deberíamos volver al Camp Nou. Por su parte, Ada Colau se refirió a este cambio a Montjuic. Tenemos que hablar con cómo hacemos este traslado. Habrá que verlo todo, lo tendremos que ultimar y ya lo comunicaremos más adelante. Este jueves comunicamos este acuerdo para la transformación del Spa y Barça. Esta colaboración se materializa habiendo sido ya aprobado el proyecto. Asimismo, el Barcelona comunicó que la demolición de la tercera grada no tendrá lugar hasta el próximo año debido al impacto económico de la invasión rusa en Ucrania. Ha habido un cambio en el planning por la guerra de Ucrania por el precio de los productos. Con tal de minimizar riesgos, la nueva tercera grada no se llevará a cabo hasta que nos mudemos a Montjuic. Creemos que esto no nos hará perder excesivo tiempo, afirmó Laporta. La idea de la institución azulgrana es la de regresar al Camp Nou para la próxima temporada 2024-2025, pero con la mitad de público permitido. En la campaña 2024-2025 habrá un aforo en el Camp Nou de un 50% aproximadamente, y en la 2025-26 ya culminarán las obras, pero no habrá un 100% de aforo, finalizó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!